Bien, buenos días. Buenos días. Damos inicio a la sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, convocada para hoy, día 5 de agosto, a las 10 horas, con el siguiente orden del día. Tengo una petición para el análisis y la participación en el Pleno por parte de un vecino que se hace responsable del servicio de piscinas, que es don Francisco García Alonso. Se encuentra en la sala. Vuelvo a reiterar a una petición de palabra a audiencia para participar en la celebración de este Pleno, don Francisco García Alonso. Pues no se encuentra. Era previo al debate. El orden del día tiene los siguientes puntos. El punto primero, aprobación, si procede de propuesta de resolución del contrato concesión del servicio de piscina municipal con ejecución de obra mediante la modalidad de concesión del servicio. El punto primero tiene una íntima ligazón con el punto segundo, aprobación, si procede de la propuesta de inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión administrativa para el servicio de la piscina municipal. A los portavoces les pregunto si podemos realizar el debate conjunto y la votación independiente. ¿Debate conjunto? ¿Sí? ¿De orden? Quería yo hacer una intervención antes de someterse a votación y disposición. ¿Puedo? No lo entiendo. ¿Para va a tener tu oportunidad de hablar? Es que no es exactamente solo del punto, es de los dos puntos. Por eso, antes de empezarlo, si puede ser, si no, pues empiezo cuando empiece el primer punto. Lo hacemos cuando comience el turno de debate. A los portavoces podemos hacerlo de forma conjunta. ¿De acuerdo? La votación será independiente y, por tanto, nos encontramos en los dos. Punto primero, aprobación, si procede de la propuesta de resolución del contrato concesión del servicio de piscina municipal con ejecución de obra mediante la modalidad de concesión del servicio. Han visto el expediente, lo conocen. Principalmente se argumenta que hay problemas de solvencia económica con deuda ante la agencia tributaria, con deuda y aplazamiento, en este caso, con la seguridad social. Luego hay un problema principal. En este caso es el impago de las nóminas. Y desde aquí, pues, saludar a todos los empleados de la concesión administrativa de Socoservis que llevan, pues, sufriendo el impago de las nóminas del mes de junio y del mes de julio. Estamos hoy a día 5 de agosto. La información que tiene esta alcaldía es que no se ha procedido al pago de ninguna de las dos. Así que, en base a los pliegos existentes, lo principal es que hay un impago de las nóminas y, por tanto, una de las cláusulas para iniciar este rescate, según la ley 9 barra 2017 de 8 de noviembre de contrato del sector público, en su artículo 211 recoge en la letra I el impago durante la ejecución del contrato de los salarios por parte del contratista a los trabajadores que estuvieran participando en la misma, o el incumplimiento de las condiciones establecidas en los convenios colectivos en vigor para estos trabajadores también durante la ejecución del contrato. Hay otras muchas motivaciones que aparecen en el contrato. He querido destacar esta en esta intervención. Vuelvo a decir que también tenemos información de la agencia tributaria de deudas de la empresa con esta entidad, igualmente con la seguridad social, aunque en este caso han presentado en las últimas horas un aplazamiento de pago. Y luego también hay incumplimiento en cuanto a los plazos de ejecución. El contrato no era únicamente el servicio de piscina, sino también requería de inversión en la piscina. Y en cuanto a la inversión en la piscina, existen demoras, según establecen los técnicos de gestión, tanto del área de deportes como del área de urbanismo. Por todo este motivo, es por lo que se propone al Pleno iniciar, incoar este expediente para resolver el contrato. Ese sería el primer punto de la propuesta de acuerdo. El segundo punto es la concesión del plazo de quince días hábiles de audiencia al adjudicatario, para que alegue a lo que su derecho convenga, presentando los documentos y justificantes que crea oportuno. Y el tercero es el de abonar parte de los salarios de los trabajadores con cargo al canon, que a la fecha actual se debe al contratista. También tengo que señalar que ahora mismo no hay ningún tipo de deuda, sí que hay facturas no conformadas. Y eso es lo que se propone a este Pleno. En cuanto al punto segundo, pues creo que una vez que se obtenga el resultado de la primera votación, pero para que todo el mundo lo tenga claro, lo que hacemos es, cuanto antes, iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación del contrato de concesión administrativa para el servicio de piscina municipal, en este caso con el deseo de que haya un pliego similar al existente. Por supuesto, no se van a repetir las obras que se hayan podido ejecutar, pero sí un volumen de obra económico que se exige el mismo, para que no haya ningún tipo de duda, pero en conceptos que se determinen por parte del área de urbanismo de mejoras en las instalaciones. Esa será la idea, esa es la redacción que se va a pedir, tanto para el pliego técnico como para el pliego jurídico, y eso es lo que proponemos al Pleno, para que cuanto antes finalice esta situación, que ya advierto que con la situación de la Administración, con la participación seguramente de otras entidades del Poder Judicial, pues tendrá una lentitud y es lo que nos obliga incluso a comenzar cuanto antes. Comenzamos, intervención. Tiene la palabra el señor Rodríguez. Con la venia, señora alcalde, me gustaría intervenir. Cuando finalice el primer turno, ahora. Con la venia, señora alcalde. Primeramente, antes de debatir los puntos, quería acusar a los compañeros que no han podido asistir por motivos laborales y luego quería que nos aclarasen, porque en la propuesta de acuerdo inicial había un punto tercero, que era abonar parte de los salarios de los trabajadores con cargo alcano, que se ha quitado del orden del día del Pleno. Quería saber si eso va a seguir o no antes de debatir el punto. Va a seguir, lo he trasladado yo y no sé quién dice que se ha quitado del orden del día. Bueno, pues le viene la propuesta de acuerdo, pero no viene en el orden del día. No, es que creo que en el orden del día hay una preocupación, señor Vargas, porque no se relaja y yo se lo pregunto. Es que en el orden del día lo que hay es una propuesta de resolución del contrato, que es la propuesta que tiene usted en el punto primero, que a su vez tiene tres puntos. El punto uno tiene luego una propuesta de acuerdo que tiene primero, segundo y tercero, y por tanto vamos a votar los tres. Y luego el punto segundo tiene una propuesta de acuerdo que tiene a su vez uno, dos, tres, cuatro y cinco puntos. Luego vamos a votar la totalidad de la propuesta de acuerdo. El orden del día es una cosa enunciativa, no tiene nada que ver con lo que se vota. Lo que se vota es la totalidad de la propuesta de acuerdo. Y la propuesta de acuerdo existe y no se ha modificado, es la misma de cuando se convocó el Pleno. Grupo Popular, ¿concluye el primer turno? No, continúo. Ah, continúo. Vaya hace meses, señor alcalde, los trabajadores de ayuda a domicilio, los trabajadores de la piscina, ahora se han sumado también los trabajadores de la limpieza, algo está funcionando mal en el ayuntamiento. Hemos visto el expediente con casi 200 documentos y nos llama la atención varias cosas, como por ejemplo un informe de la Delegación de Deportes que se incumple en no abril los domingos de 9 a 2 y nos preguntamos desde cuándo se sabe y por qué no se ha permitido hasta ahora. Visto los numerosos informes de la Delegación de Deportes, no entendemos cómo se ha dejado esta situación en el tiempo y no se le ha abierto ni un solo expediente sancionador a la empresa por los incumplimientos. En los pasados plenos, la señorita Córdoba le preguntamos por la situación de la empresa que no fue capaz de darnos una respuesta y hoy nos viene con la resolución del contrato de esta empresa. A nuestro entender, aquí hay una mala gestión por parte del ayuntamiento que se ha ido dejando esta situación en el tiempo. Dígame usted, señor alcalde, ¿qué empresa pequeña, con no pagarle el millón y medio que se le debe, incluso no se le ha abonado la ayuda del COVID? Puede subsistir de esta manera. La solución que nos trae aquí, señor alcalde, es una solución populista para rogarse en salvadores de los trabajadores a los que les deja una vez más a los pies de los caballos por no pagar a la empresa en tiempo y forma. Y a los trabajadores decirles que soy víctima de la mala gestión de este ayuntamiento y aunque, como he dicho antes, el alcalde se presenta como salvador vuestro, esto va a desembocar en procesos judiciales que se van a dilatar en el tiempo. Por eso le pedimos, señor alcalde, que se siente con la empresa, que le abone lo que les debe para pagar a estos trabajadores y que puedan llegar a un acuerdo común. Y según el acuerdo que nos trae el pleno de hoy, queremos solicitar la intervención de la señora interventora para que nos aclare el punto tercero de este acuerdo, si es factible y si cumple con la legalidad. Muchas gracias. ¿Más intervenciones? San Roque 100%, señora García. Bueno, por cuestión de orden, desde el Grupo Municipal San Roque 100%, quisiéramos plantear una cuestión previa al sometimiento al pleno de la corporación de este punto, ya que de la lectura del expediente que se nos ha facilitado, se observa que en el mismo no se incluye el informe de los servicios de intervención municipales. Surgiéndole duda a este grupo si por materia dicho informe de intervención pudiera ser perceptivo y vinculante, y en cuyo caso el expediente podría ser nulo de pleno derecho, por lo que desde el Grupo Municipal San Roque 100% proponemos dejar sobre la mesa el punto a fin de corregir el expediente y, una vez concluso, sea sometido de nuevo al pleno de la corporación. Rogamos, sea analizada bien esta cuestión, pues someter este punto a la consideración del pleno, pudiéndose adolecer de la lulidad del acuerdo que aquí emane de este pleno, nos pone a todos en la posición de responsabilidad innecesaria a la vez de que no se conseguirá el objetivo de lo que se pretende, alargando el procedimiento de forma innecesaria y justamente obteniendo como resultado que la resolución del contrato administrativo no tenga efecto, se dilate y se vean mermados aún más los derechos de los trabajadores que prestan servicio a la adjudicataria del contrato. Por tanto, ante dicha posible situación, solicitamos que de forma previa al inicio de este punto del orden del día se nos aclare por parte de Secretaría General, incluso de Intervención, si el informe del Departamento de Intervención debe entenderse como perceptivo, justificándose jurídicamente su razonamiento. Y en caso de que se justifique la innecesariedad de este informe por parte de Intervención o de Secretaría, este grupo municipal muestra su reserva a dicho razonamiento solicitando que conste en acta la advertencia realizada. Por eso quería hacer esta exposición antes de empezar a hablar del punto. Además, también por el cumplimiento estricto de la normativa, nuestro compañero Antonio Jesús Perarta se va a retirar de todas las votaciones. No quiere decir que no va a estar en pleno, pero sí le ruego que haya un pequeño receso de un segundo para que de cada votación él pueda salir al público y no estar sentado a la hora de votar, entendiendo que es afectado directo del tema y entendiendo que puede ser parte de un proceso que no sea legal. Si vamos a seguir adelante y no se va a tener en cuenta estas cuestiones, pues tengo mi exposición, por supuesto, del punto. SEÑORA PRESIDENTA. Señora García, usted tiene la oportunidad de su primer turno utilizarlo donde quiera y yo tengo la oportunidad de que todas sus peticiones las considere. Bueno, pues sigo. Bueno, en primer lugar, mostrar nuestra solidaridad con los trabajadores que tenemos hoy aquí presentes y los que no están porque están trabajando, de la empresa adjudicataria del contrato, por la situación que está viviendo y con los usuarios de este servicio público, que en última instancia son los que están sufriendo la imposibilidad de hacer uso de los servicios de la piscina municipal. Dicho esto, solo podemos indicar que la actual situación es la crónica de un problema anunciado. Ya San Roque 100% avisó en el pleno de noviembre de 2019 de que la adjudicación de esta empresa era una adjudicación un poco deprisa y corriendo y que no cumplía con los requisitos del pliego. Y alertó de la situación que se podría generar en este servicio. Por tanto, no podemos sino hacer una crítica a la gestión realizada de un desastre que se veía venir. Esta crítica que realizamos no es insignificante. Pone de manifiesto una absoluta falta de gestión y coordinación política de un equipo de gobierno que no ha sabido estar a la altura y no tiene capacidad de gestión en un tema que, insistimos, se veía venir de largo. Para colmo, llegan demasiado tarde, mal y con prisa y tratando de solucionar un problema por la vía rápida. Sin medir bien ni analizar adecuadamente el escenario ni las consecuencias. Se interviene cuando el servicio está en peligro, sin poder atender a los usuarios con unas instalaciones públicas costeadas con el dinero de los sanroqueños, en franco deterioro y los trabajadores abandonados, con nóminas pendientes de cobro, despido, además de una fecha tan señalada como la que estamos, a boca de empezar una feria. ¿No os duele la familia? Especialmente los niños, que no van a poder disfrutar como se merece de nuestra feria. Y por ello, por culpa de la desidia e incapacidad del equipo de gobierno, que esta situación se produzca en un ayuntamiento como el nuestro, un ayuntamiento que dispone para el año 2024 de 84 millones de euros y que dispone de un personal técnico suficientemente cualificado. Esto es inconcebible, señor alcalde. Sabemos que el alcalde ni está ni se le espera. Se fue a Madrid y el ayuntamiento se ha quedado abandonado, a su suerte, sin que se haya quedado nadie al frente con capacidad para gestionar estos asuntos. Y muchos otros, muchos concejales, pero pocos resultados, señor alcalde. Cuando uno se marcha, al menos debe procurar dejar a alguien capaz al frente. Pero los resultados hablan por sí solos. Quizás pensaba que podría seguir viviendo de las rentas, pero olvidan que hay asuntos que hay que gestionar, que requieren decisiones y que no pueden esperar a que se despache primero a los asuntos de Madrid sin que nadie priorice las necesidades de los sanroqueños. Hágaselo mirar, porque San Roque se merece gestiones y no a tiempo parcial, se merece dedicación y compromiso. Una vez dicho esto y entrando al fondo del asunto, San Roque 100% entendemos, o por lo menos da por entender, porque luego he escuchado al alcalde decir rescate, que no se ha escogido la mejor opción para garantizar la prestación del servicio y, especialmente, garantizar los derechos de los trabajadores. Para nuestro grupo, después de haber consultado esta situación con distintos técnicos externos, entendemos que la mejor opción es la del rescate de la concesión como primer paso, permitiéndonos adicionalmente tener tiempo para analizar la situación real del servicio y de las obras y estudiar la mejor fórmula de prestación del servicio y, en caso de que se quiera volver a externalizar, hacerlo con las mejores condiciones posibles, estudiando bien el servicio y los pliegos que lo van a regir. Y no hacerlo como esta vez, que ha sido un auténtico desastre. Especialmente, optando por el rescate del servicio, nos va a facilitar una mejor cobertura jurídica para garantizar prestación del servicio y condiciones de los trabajadores ante los incumplimientos de la empresa y garantizando, insistimos, este servicio público y los derechos de los trabajadores. Tras el rescate, además, proponemos la realización de una auditoría externa para que ayude a valorar la situación, amén de que los servicios jurídicos y técnicos municipales aporten objetivas e imparcialmente más elementos objetivos que sirvan para marcar claramente y de forma global aspectos técnicos y jurídicos y económicos de esta situación, así como el escenario con el concesionario actual. Es decir, resolver la situación de forma ordenada y garantizada y, si es posible, pactada. Por último, señalar desde San Roque 100% que se ofrece para trabajar mano a mano con el equipo de Gobierno para dar soluciones a las situaciones, prestándose a colaborar tanto en la redacción de los pliegos como en la gestión y el desarrollo de las distintas acciones a desempeñar para conformar un modelo de servicio acorde a las necesidades de los vecinos y vecinas de San Roque. Gracias. ¿Más intervenciones? Tiene usted la palabra el señor García, del portado de Vox. Con la venia, señor alcalde. Me apoyo a la resolución del contrato con la empresa Socoservice, responsable de la gestión de nuestra piscina municipal. Esta decisión, aunque difícil, es necesaria para garantizar que los servicios públicos que ofrecemos cumplan con los estándares de calidad y eficiencia de San Roque se merece. Desde que Socoservice asumió la gestión de la piscina, hemos sido testigos de numerosos incumplimientos que han afectado negativamente tanto a los usuarios como a los empleados. Las irregularidades en el pago de nóminas, el despido de personal sin reposición y la falta de inversiones prometidas son solo algunos de los problemas graves que hemos enfrentado. La falta de pago de nómina desde junio pasado y los continuos atrasos de las cotizaciones de seguridad social demuestran una falta de responsabilidad y compromiso por parte de la empresa. Además, los informes técnicos han señalado deficiencias significativas en el mantenimiento de las instalaciones, incluyendo problemas de seguridad en los vestuarios, aseos y áreas de entrenamiento. La gestión deficiente de Socoservice no solo ha afectado la calidad de los servicios ofrecidos, sino que también ha puesto en riesgo la seguridad y bienestar de nuestro vecino. Es por esto que apoyo firmemente la resolución del contrato y la búsqueda de una nueva gestión que pueda cumplir con los requisitos establecidos y ofrecer un servicio digno y seguro para todos. Es nuestra responsabilidad, como representante de nuestra ciudad, asegurar que los servicios públicos sean gestionados de manera eficiente y transparente. Al resolver este contrato, damos un paso importante hacia la restauración de la calidad y confiabilidad de nuestros servicios municipales. Confío en que esta decisión, aunque difícil, será un beneficio de todos los ciudadanos de San Roque y permitirá que podamos disfrutar de una piscina municipal segura y bien mantenida. Me había pedido la palabra la señora interventora de fondos y también le ha solicitado su intervención la señora García. Tiene usted la palabra, señora Pérez. Con la venia, señor alcalde. En relación con las cuestiones que ha planteado la aconsejada asistente de este pleno en función de las funciones que está interventora, la ropa, para poder fiscalizar el expediente, debo decirle que en los artículos 214 y siguientes del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales establecen cuáles son las opciones de fiscalización, las funciones de fiscalización del órgano interventor. Y en él se dice exactamente que todos aquellos actos de las entidades locales que den lugar al reconocimiento y dictación de derechos y obligaciones o gasto de contenido económico con el fin de que la gestión se ajuste a las disposiciones legales en cada caso. Asimismo, también nos arropa el Real Decreto 128 de 2018 por el que se regula el régimen de los funcionarios de habilitación nacional en su artículo cuarto, que regula en concreto en materia del órgano de intervención, las funciones propias del órgano interventor. Y también viene desarrollado en el Real Decreto 424 de 2017 que regula y desarrolla el régimen de control interno de las haciendas locales. ¿Vale? El uso de la palabra lo pedí, señor alcalde, porque como el expediente tenemos conocimiento, ambos expedientes con motivo de la convocatoria del Pleno Extraordinario el pasado 31 de julio, en ningún momento con antelación se nos había compartido el presente expediente al objeto de poder emitir un informe preceptivo y previo en materia económica sobre los asuntos que se trataban en el mismo. Y especialmente en lo concreto en el apartado tercero de la propuesta emitida por el señor alcalde. Examinado dicho expediente, en dicho apartado se propone que se abone por parte de los salarios de los trabajadores con caro al canon que a la fecha actual se deba al contratista y que los servicios económicos y tesorería realicen los trámites necesarios para su bono. Por tanto, entiendo que queda suficientemente claro que debería haber requerido ese informe previo y preceptivo a esta intervención, pues dicho anterior de forma breve y teniendo en cuenta los puestos, quiero poner de manifiesto lo siguiente. Primero, en el último párrafo del apartado primero de la cláusula 36 del pliego administrativo, se establece que la prestación del servicio no confiere al personal empleado la condición de funcionario no creando ningún tipo, ningún vínculo laboral ni de cualquier otro carácter con el ayuntamiento, dependiendo exclusivamente del gestor. Segundo, el apartado 2.24 de la misma cláusula, la 36, dispone que ningún supuesto podrá considerarse que el personal de la entidad operadora tiene relación laboral contractual o de naturaleza alguna respecto a la lustra ayuntamiento de San Roque, debiendo dicha entidad tener debidamente informado dicha circunstancia en todos los contratos de las personas que trabajen en el establecimiento. Tercero, no existe ningún soporte jurídico en el presente expediente que sustente la procedencia de abonar directamente las nóminas a los trabajadores de la concesión. Cuarto, en la actualidad no existe crédito reconocido a favor de la empresa concesionaria Socorrismo y Servicio SL si existen ocho facturas mensuales del presente ejercicio que están registradas y que en su momento fueron rechazadas por el director del Servicio de Deporte y con fecha 30 de julio se volvieron a presentar estando a día de hoy aún pendiente de su conformidad o rechazo por el citado funcionario y que suman un total de 30.000 euros. Quinto, con fecha 12 de julio de 2024 el Ayuntamiento recibió de la Agencia Tributaria diligencia de embargo de créditos de fecha 3 de julio de 2024 por el que Socorrismo y Servicio se declara todos los créditos que con él se tengan el embargo de los mismos y que pudiera tener con cargo a dicha empresa y que son un total de 30.278,93 euros. De acuerdo con la referida diligencia de embargo se declaran embargados los créditos comerciales o de arrendamiento por los siguientes conceptos créditos pendientes de pago a la fecha recibida de dicha diligencia créditos que sean consecuencia de prestaciones aún no realizadas derivadas de cualquier tipo de contrato en vigor y retenciones de garantía de los servicios prestados. Sexto, al día de hoy el embargo de crédito sigue estando vigente sin que se haya recibido ningún tipo de diligencia de levantamiento del mismo. Por todo ello el acuerdo incluido en la propuesta de hacer efectiva dichos créditos que en sus casos se aprobaran para el pago de las nóminas de los trabajadores de la concesionaria con independencia del soporte legal que lo ampare supondría un incumplimiento de la diligencia de embargo que podría dar lugar al inicio de un procedimiento sancionador por parte de la propia agencia tributaria. Expediente sancionador que iría directamente contra los pagadores con cargo al tercero al que se hiciera de forma incorrecta. Y eso queda sustentado directamente en el artículo 42 de la ley 58 barra 2003 de 17 de diciembre general tributaria. Es por todo ello por lo que he visto en el informe emitido por la señora secretaria general de fecha 31 de julio el mismo día en el que se nos comparte el expediente y en el que no se hace mención en ninguno de los apartados a la cláusula 36 del citado pliego y puesto de manifiesto también por esta interventora la citada diligencia de embargo es por ello porque entiendo que sería de vital importancia que existiera o por lo menos se aclarara que soporte legal se sustenta cuando en sus conclusiones manifiesta que se dé traslado a los servicios económicos y a la tesorería para abonar parte de las nóminas con cargo a los créditos que se tienen por parte del ayuntamiento con la empresa entonces con los trabajadores entonces por ello que si el señor alcalde lo estima le traslado a la señora secretaria que nos aclare cuál es el fundamento jurídico que sustenta que puede hacerse dicho abono porque esta interventora puesto de manifiesto al anterior entiende que existen otras prioridades de pago y no existe una fundamentación legal que diga que nosotros en el ayuntamiento tendremos que pagar directamente las nóminas a los trabajadores Muy bien muchas gracias voy a intentar intervenir en este primer turno para aclarar las cuestiones señor Rodríguez con respecto al pago de las nóminas que parece que es lo que le preocupa únicamente decirle que este alcalde va a hacer todo lo posible todo legalmente posible para realizar los pagos cuanto antes y no bajo al populismo de otros grupos políticos en el que usted encabeza y 100% no vamos a jugar al populismo se voy a hacer valiente voy a dar los pasos adecuados para que no haya ningún tipo de duda y no voy a estar dando en este caso en un sitio generando el conflicto y actuando como un pirómano y al mismo tiempo por detrás tratando de sumarse a un supuesto informe que este alcalde no conoce porque no existe el informe no es que no esté en el expediente es que no existe no hay ningún informe no existe por eso la señora García a la que ya comienzo a responderle no sé a qué informe se refiere no existe ningún informe a fecha de 5 de agosto del 2024 referente de la intervención de fondo sobre este apartado no existe no hay expediente no hay informe señora García usted tiene que callarse porque yo estoy en el uso de la palabra y usted no puede interrumpir ni después intentar hacer ver que soy yo el que le interrumpe usted ahora se calla yo estoy en el uso de la palabra igual que yo la he observado usted en su intervención luego por tanto usted que habitualmente también juega ese píloma de las actuaciones porque intenta darse golpes de pecho de que está resolviendo un problema lo que usted al mismo tiempo ha querido señalar en su primera intervención el que paralicemos el expediente el que no iniciemos la resolución del contrato el que no iniciemos el nuevo procedimiento de adjudicación del contrato y por supuesto el que no hagamos todos los esfuerzos posibles y viables legalmente para proceder a el pago de las nóminas o entregas a cuenta porque ni siquiera hay reconocido hoy ningún importe en favor de eso que o sea por tanto no juegue a estar con ellos y contra ellos sea valiente utilice una posición es algo habitual en su trayectoria política el querer estar a favor de la calle Malaga peatonal y rodada el querer estar a favor del recinto ferial y en contra usted siempre juega con eso que usted sabe usted es pirómana y al mismo tiempo quiere actuar de bombero contra los trabajadores usted y la intervención del señor García lo único que hace es retardar el que legalmente sea posible el pago de alguna entrega cuenta que no es ni las nóminas porque yo no trato de engañar a nadie el pago de una entrega cuenta de los salarios debidos a los trabajadores eso es lo que usted trata de hacer y por tanto no vamos a entrar en esa situación y luego en cuanto a la crítica política que ahí sí pues le doy toda la libertad que tiene como usted comprenderá el alcalde de esta ciudad soy yo aunque a usted le pese pero soy yo no porque tenga una gestión divina o porque la sangre me haya hecho que esté aquí sino porque me han votado los ciudadanos de San Roque y además en este último caso por tercera vez una mayoría absoluta incrementada con un concejal tengo 6.186 razones para dirigir el ayuntamiento de San Roque y para compartir responsabilidades donde estoy igual que usted lo hace en la mancomunidad de municipios del campo de Giroartar que usted no está plenamente dedicada aquí usted está plenamente dedicada a colocar a los miembros de la lista de San Roque 100% en la mancomunidad de municipios del campo de Giroartar donde ya no tenemos solo a Carmen a Ana y a Antonio sino podemos tener a más ahí sí está dedicada volcada exclusivamente y luego en tratar de incendiar relaciones de este ayuntamiento con los ciudadanos de San Roque a ver si coge algún no sé algún cucharón pero le indico que no tiene nada y luego el desprecio que hace a mis compañeras y compañeros no sé si es algo habitual pero le puedo indicar que la suma de los apoyos de la lista del Partido Socialista se basa en el respeto a 21 integrantes titulares 5 suplentes pero sobre todo a centenares de militantes del PSOE que defienden un proyecto común que es lo que a usted le cuesta trabajar la palabra común la palabra conjunto la palabra grupo la palabra equipo ahí es donde usted tiene bastante problemática y no quiero que entre en el detalle pero si quiere puedo entrar en el detalle de lo que es un grupo de lo que es un equipo de lo que es la votación conjunta ahí es donde entra un poco el debate luego no sea tan populista y cuando usted se dirija al grupo de empleadas y empleados dígale como yo le he dicho en mi primera intervención que todo esto va a tener lentitud que lo provoca la administración y el poder judicial hasta el señor Rodríguez también lo ha dicho en su primera intervención por tanto no haya ningún tipo de duda y ahora con respecto a la intervención nunca mejor dicho de la señora interventora en primer lugar señalar que previo al día 29 de julio la señora interventora estaba de vacaciones que coste en acta y que el día 29 de julio este alcalde lunes intentó hablar con ella pero estaba en acumulación porque no está dedicada al 100% a este ayuntamiento entonces estaba en acumulación ausente de jornada laboral sin ningún tipo de compromiso con este alcalde que sí estaba de vacaciones y fue imposible localizarla imposible porque además tiene vetado el teléfono a varios concejales y en este alcalde en varias ocasiones intentó hacerle ver que era necesario que participara en el expediente finalmente el martes día 30 y a la vista está de que mi línea de teléfono es pública es del ayuntamiento la de la señora interventora no lo sé pero se puede ver la llamada así que no hay ningún tipo de problema que se vea y el día 30 sí que pude hablar con ella el martes día 30 y entonces le señalé el que estudiara esta situación el problema es que ella no estudia ella simple y llanamente genera otro tipo de debate entre otros la presencia del alcalde en este pleno que no sé a qué viene ni tengo por qué aguantar ningún tipo de comentario sobre mi presencia no en un pleno y otra serie de situaciones que habitualmente en una conversación con ella es habitual luego en referencia al expediente que es lo que nos trae de un informe que no existe a día 5 de agosto del 2024 no existe lo voy a repetir tres veces no existe no existe no existe y ahora con respecto a esto el punto lo que dice es que con motivo de no cumplir las deficiencias requeridas en cuanto al salario de los trabajadores debiendo los servicios económicos y tesorería realizar los trámites necesarios para el abono de los salarios ahí eso estamos y luego con respecto al gran temor de que se pueda abrir un expediente sancionador porque yo decida que la prelación de pago es primero a los trabajadores lo voy a decir tres veces que yo decida que la prelación de pago es primero a los trabajadores primero a los trabajadores y primero a los trabajadores y luego cualquier otra obligación pues eso será el alcalde el que decide esa situación y el que asume esa responsabilidad sin ningún tipo de duda y sin ningún tipo de temor el problema es quien se dedica a obstaculizar las decisiones del alcalde porque la decisión del alcalde ya está alcanzada y tomada y se traslada al pleno y por tanto no hay ningún tipo de duda y ahora los servicios económicos tendrán que hacer los trámites necesarios tampoco pasa nada que se hagan los trámites necesarios que se me señale que es más importante entre otras cuestiones porque además vuelvo a decir no hay ni crédito pero es que ya se vienen anticipando cuestiones es que hay un crédito de varias facturas que he podido ir hasta 30.000 euros hay un crédito de otro canon o de una fianza de 45.000 euros veremos todo el proceso si esto va a ser lento desgraciadamente luego por tanto que no se tomen posiciones ni decisiones anticipadas de lo que suponga ideas populistas de decir sí, sí que se pague pero el alcalde no quiere y ahora es no, 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 no que nos vamos a meter en la cárcel más sencillez si aquí las cosas son más sencillas se hace todo lo posible para hoy iniciar el rescate del servicio que es lo que estamos haciendo con el punto 1 el punto 2 estamos haciendo todo lo posible para iniciar una nueva contratación y el punto 3 estamos haciendo todos los trámites necesarios para poder realizar alguna entrega a cuenta que no el pago de las nóminas porque no va a haber para todo seguro a los trabajadores con cargo a los derechos a los derechos de la empresa Socoservi en ningún caso se habla de fondos del ayuntamiento porque está claro que conozco que los empleados son de la empresa concesionaria de la empresa adjudicataria no son funcionarios ni yo lo he pretendido decir pero sí son derechos de Socoservi que cuando estén así reconocidos que hoy en día ni lo están pues entonces hacer eso tendremos que ver cuál es la prelación de pago porque si el reto y el primer objetivo y lo que causa el que todavía no se haya hecho ninguna apertura de expediente de rescate de la concesión a pesar de los incumplimientos que se han ido señalando por parte de los técnicos en tiempo atrás la gota que ha colmado el vaso el incumplimiento que sí ha provocado que iniciemos el rescate es el impago de la nómina es el impago de la nómina es el impago de la nómina y eso es lo que sí que provoca el que no queramos mantener ningún tipo de relación con una empresa que incumple con sus trabajadores y no solo eso sino que tramita un escrito en el registro de entrada en el que nos advierte de que va a despedir a más trabajadores y digo a más porque ya hay uno despedido por tanto ante esa situación es por lo que este alcalde que no es ni pirómana ni bombero sino gestor avalado ya por 13 años de mayorías absolutas es por lo que trae este expediente al pleno segundo turno de intervenciones señora pero usted no tiene la palabra segundo turno con la venia señora alcaldesa en ningún momento he dicho que exista o no exista he dicho que no se incluye el informe para si no se ha enterado se lo repito tres veces también que no se incluye el informe que no existe lo sabrá usted usted es el que gobierna no yo ¿vale? entonces como no existe dentro del expediente pues entonces si no está incluido pues lo repito de nuevo no estoy diciendo que exista o no exista pero está claro que debería de existir que es perceptivo y es vinculante y que debería de estar incluido y le estamos solicitando desde San Roque 100x10 que se deje sobre la mesa para que esté ese expediente incluido está usted populista usted los demás no usted usted le está vendiendo a los trabajadores que mañana van a cobrar las nóminas ojalá yo me alegraría sería la primera que vamos que si me tengo cardíaca en cualquier cosa yo no tengo ningún problema porque a mí no me da miedo todavía nada a estas harturas porque no tengo nada que temer le abro la puerta a mi casa súper tranquila pero eso no es así no se le vendan tantas decisiones populistas como vende usted y dígale la verdad que esto es un procedimiento largo y tendido y que no sabemos cuándo van a cobrar porque no se lo dice usted claramente porque es más fácil decirle os vamos a pagar las nóminas os garantizamos las nóminas porque aquí ha habido quien se la ha dicho porque han salido palabras de ellos mismos yo estoy diciendo lo que ellos transmiten entonces no engañemos a la gente vamos a ser sinceros vamos a hablar sinceros porque estamos hablando largo y tendido vamos a ser sinceros esto es largo y tendido y que ahora no me venga con lamentaciones que en 2019 eso lo dijimos que en 2019 la empresa tenía muchísimas deficiencias nos encontramos muchísimas deficiencias nos encontramos que no había ni siquiera una garantía de solvencia económica nos encontramos con unos informes técnicos que no llegaban ni al 30% de la valoración que debían obtener y nos encontramos con mucha deficiencia y yo no tengo la bola de cristal ni mucho menos simplemente me miro las cosas y soy coherente y cuando llegó aquí el informe la otra vez en 2019 y ahí está podéis tirar de meroteca se dijo claramente que iba a llegar esto y ahora ha llegado y ahora todo el mundo nos agravamos y todo el mundo venimos de superman no vamos a ser realistas esto es lento largo y tendido por desgracia y no engañemos más a la gente que yo no soy pirómana pero mentirosa tampoco así que vamos a ser sinceros y vamos a decir la verdad vamos a hablarle claro a la gente pero eso no interesa eso sí es populismo señor Arcade eso sí es populismo así que ruego de nuevo que ese informe de intervención esté presente en el expediente que no está pues se le ruega que se confeccione y que esté presente simplemente ya está después tiraremos valores fuera y empezaremos a hablar unos de otros que esta no es la cuestión de la que estaramos tratando segunda intervención Grupo Vox estamos en una situación que lamentablemente podríamos haber evitado el estado probable se encuentra la gestión de nuestra piscina municipal bajo la administración de Socoservi no es una sorpresa los informes y denuncias sobre los múltiples incumplimientos y la gestión deficiente de la empresa han sido constantes y reiterados debo ser muy claro el principio responsable el principal responsable de esta situación es usted y su equipo de gobierno desde el inicio de este contrato hemos sido testigos de una falta de supervisión y control adecuado repito control adecuado se han pasado por alto numerosos avisos y advertencias sobre los incumplimientos de Socoservi y se ha permitido que la situación llegue a un punto crítico que es en el que estamos hoy porque se ha tardado tanto en tomar medidas drásticas los problemas de Socoservi eran conocidos desde hace tiempo las deficiencias en el mantenimiento de las instalaciones la falta de pago de nómina y los problemas de seguridad se han documentado y repetidamente en los informes técnicos sin embargo el ayuntamiento ha fallado en actuar con la urgencia y determinación necesaria hoy votamos a favor de la resolución del contrato pero no podemos ignorar que esta decisión llega demasiado tarde para muchos de nuestros vecinos y que han sufrido las consecuencias de una gestión ineficiente y negligente los usuarios de la piscina han soportado condiciones inadecuadas y peligrosas y los empleados han enfrentado incertidumbre laboral y retrasos en sus pagos es hora de que el equipo de gobierno asuma su responsabilidad exijo que se inicie una investigación exhaustiva para determinar las razones de esta negligencia y que se tomen medidas para evitar que una situación similar se repita en el futuro necesitamos un compromiso claro y firme de que la nueva gestión de la piscina se llevará a cabo con total transparencia y responsabilidad a pesar de las críticas necesarias reitero mi apoyo a la resolución del contrato con Choco Servi es un paso imprescindible para comenzar a rectificar los errores del pasado y garantizar un mejor futuro para nuestras instalaciones deportivas votemos a favor de esta resolución pero también exigamos rendición de cuentas y un cambio real en las gestiones de nuestros recursos públicos muchas gracias con la venia señor alcalde quiero hacer uso de la palabra en relación con la alusión que ha hecho esta interventora bueno señora Pérez si usted va a hablar sobre algunos puntos del pleno y para clarificar la votación de los concejales tiene la palabra para cualquier tipo de alusión como usted dice personal no tiene la palabra usted la ha hecho pero bueno de todas formas voy a aclarar un punto del pleno señora Pérez usted tiene la palabra como interventora de fondo para clarificar con soporte jurídico cualquier aspecto del pleno para comentarios usted se va a un bar que es lo habitual tiene la palabra señora Pérez se lo ha dicho soporte jurídico y punto del pleno soporte jurídico este expediente no ha podido ser informado por la señora interventora porque no se le ha dado traslado en ningún momento antes del 31 de julio no se le ha requerido informe en ningún momento y no ha tenido acceso al expediente nunca antes el señor alcalde sabe perfectamente y así lo puede ratificar la señora secretaria que una vez que se convoca un pleno u otro órgano en el que va un punto en el orden del día no se puede incluir ningún informe a posteriori el expediente queda cerrado y así lo ha hecho saber la señora secretaria en innumerables veces quiere decir que si no tengo acceso a un expediente ni se me da con antelación ni nadie me lo requiere es imposible que pueda informar con antelación señora secretaria general en relación a el incumplimiento o los incumplimientos y el rescate de la concesión o cualquiera de la apertura su valoración con la venia si quería aclarar que ningún expediente de resolución de un contrato independientemente del tipo de contrato en el que nos encontremos se solicita informe a la intervención de fondo el único informe preceptivo conforme a la disposición adicional segunda de la ley de contrato del sector público en cuanto a las modificaciones resoluciones o interpretaciones de los contratos es de la secretaría general estamos ante un inicio de un expediente para resolver el contrato si una vez se dé trámite de audiencia al contratista alegue y se vieran cuestiones económicas pues si se le solicitaría el informe a la intervención pero para el inicio nunca en ningún expediente que se ha tramitado en este ayuntamiento se ha solicitado por no ser preceptivo como indico el único informe es el de la secretaría general que tiene que determinar el inicio de ese expediente y las posibles causas de incumplimiento muchas gracias bien para cerrar la segunda ronda de intervención únicamente reiterar en cuanto a la posición de la señora García que usted actúa como pirómana pero no va a poder actuar como bombero porque usted no gestiona el ayuntamiento de San Roque y por tanto aun cuando usted crea que puede aportar soluciones su única idea siempre es incendiar y generar conflictos y cuando usted le dice que esto va a ser largo y tendido no es la primera en mi primera intervención ya lo he hecho y en ningún caso el alcalde se ha comprometido con el abono total de las nóminas incluso hoy he dicho entregas a cuenta para que usted lo sepa no hace falta que las mire si yo lo digo directamente si es que cuando hay diálogo y directo si es que yo no soy de engañar a nadie yo no soy mentiroso como usted ha querido hacer ver yo soy bastante transparente y sincero y por tanto cuando yo digo que voy a hacer todos los esfuerzos legalmente posibles para realizar cuanto antes el abono de entregas a cuenta de entregas a cuenta de las dos nóminas que tienen pendientes los trabajadores es porque haré todos los esfuerzos legalmente posibles por supuesto que sí no le quepa ninguna duda pero que nadie diga que yo he señalado que se va a afrontar el pago de la nómina porque si legalmente es inviable pues no se podrá realizar pero sí que me voy a preocupar para que haya y lo que no voy a hacer es jugar dos bandas yo no voy a hacer como usted que usted le dice hay una cosa pero luego aquí viene a tratar de que dejemos el punto encima de la mesa para que no podamos realizar el pago porque usted con esa posición que ahora votaremos de dejarlo encima de la mesa lo que quiere es que no se apruebe la propuesta de acuerdo eso es lo que quiere señor García en el año 2019 cuando se inicia la licitación que finalmente es adjudicatario Socoservi no es la primera vez que se inicia lo he comentado y usted ha llegado más tarde a este pleno lleva un año nada más pero le puedo indicar que es la tercera hubo tres licitaciones dos que quedaron desiertos y una tercera que se adjudica que finalmente la que estamos ahora mismo en contrato luego las dos primeras es que no se presentó nadie nadie quedó desiertos no es que nosotros rechazáramos la propuesta de alguna de ellas es que no se presentó nadie lo digo para que usted lo conozca y en la tercera licitación es cuando después de valorar una mesa de contratación la solvencia económica la solvencia técnica la solvencia del proyecto es cuando se adjudica a la empresa Socoservi y a partir de ahí es cuando se inicia con la dificultad de que se inicia prácticamente con el COVID se inicia en enero del 20 y en marzo del 20 llega el COVID con dificultad y luego lo que hay es unos proyectos que están obligados dentro del pliego dentro de las mejoras y dentro de lo que es el contrato y luego la oportunidad o no del riesgo de ventura de un empresario de iniciar actuaciones de otras mejoras de otras mejoras para prestar ese servicio luego ahí es donde entra la dificultad para valorar una cuantía económica que ni mucho menos el ayuntamiento reconoce ese volumen que exige o pide en sus escritos Socoservi eso es lo primero pero sabiendo que ha habido actuaciones que se han podido realizar sin licencia de obra municipal y que por tanto ahora tendremos que ver cuánta obra se ha ejecutado porque ya hay dificultad y luego cuál es la que corresponde a las mejoras del pliego o cuáles son las que van por encima de otra situación en este caso de riesgo y ventura del empresario y en tercer lugar para que no quepa ninguna duda cuando yo estoy de vacaciones y el 29 de julio intento hablar con la interventora de fondo que está dada de alta trabajando en este ayuntamiento y que es imposible me lo usó la palabra y me defiendo lo que está diciendo porque el 29 de julio no me llamó porque usted dice que no ha participado el día 29 yo la llamé en varias ocasiones y el día 30 estuvimos hablando y si le indico que usted el día 29 se ausentó por estar en acumulación que eso supone igual que está en acumulación la señora secretaria general y el tesorero usted no tiene la palabra el que percibe un 30% de su salario que es más alto que los 1500 euros que usted me refiere del pleno de agosto que parece que a usted le molesta pero creo que no es objeto del orden del día los asuntos personales ni lo que yo cobre es objeto de pensar el que el lunes 29 intenté que usted participara en este expediente no me llamó el martes 30 yo los días estoy en acumulación estoy estoy el martes 30 le trasladé la preocupación de este alcalde por este expediente no este expediente una modificación de crédito y por tanto en eso es por lo que está señor alcalde es lo que está señor alcalde por favor déjeme atacar a los funcionarios no estoy atacando a los funcionarios señor Rodríguez estoy haciendo ver déjeme atacar a los funcionarios por favor sí señor Rodríguez a ver si usted cuando pida la palabra dice usted por una cuestión de orden pero usted no tiene uso de la palabra y yo estoy tranquilamente detallando los pasos que se han dado para participar en este expediente bien pues visto todo este debate y que el reto y el objetivo único el reto y el objetivo único es que vayamos a incoar incoar expediente para la resolución del contrato el segundo es el de dar un plazo de 15 días hábiles de audiencia al adjudicatario el tercero es abonar parte de los salarios de los trabajadores con cargo al canon y todo esto es el punto uno tengo una petición de la señora García de dejarlo encima de la mesa luego vamos a someter a votación la primera de las propuestas que es la de la señora García de dejar encima de la mesa el punto uno votos a favor de dejarlo encima de la mesa votos en contra bien con el voto en contra del grupo socialista 11 miembros del grupo Vox sumamos 12 con el voto entiendo a favor de dejarlo encima de la mesa de 4 y una abstención que corresponde al señor Peralta es una abstención no ha participado está aquí pero otra vez usted intenta corregir es una abstención y eso es como se considera vale el segundo punto que es la aprobación si procede bueno voy a terminar el primero y ahora iré más al segundo el primer punto continúa en el debate y ahora lo sometemos a votación votos a favor del primer punto del orden del día del pleno que tiene una propuesta de acuerdo con tres vale votos en contra abstención era lo habitual lo esperado ahora vamos con el punto segundo aprobación si procede desde la propuesta de inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión administrativa para el servicio de la piscina municipal hay una propuesta de dejarlo encima de la mesa por parte de la señora García votos a favor de dejarlo encima de la mesa votos en contra de dejarlo encima de la mesa entiendo que se recoge la misma votación votos a favor del PSOE de Vox perdón votos a favor de San Roque 100% dos miembros del Partido Popular dos miembros votos en contra de dejarlo encima de la mesa del grupo socialista de 11 miembros y del grupo Vox uno más que serían 12 por tanto el punto queda para su debate ahora votamos la propuesta propuesta de acuerdo la número dos que es propuesta de inicio del procedimiento de adjudicación del contrato de concesión administrativa para el servicio de la piscina municipal si veis la propuesta de acuerdo en este caso hay cinco puntos los votamos todos juntos votos a favor de esa propuesta de acuerdo votos en contra abstención previsible dos votos de abstención del grupo popular dos votos de San Roque 100% al mismo tiempo se recoge la abstención del señor Peralta votos a favor de iniciar el expediente de contratación nuevo el grupo socialista a 11 miembros y el grupo de Vox 12 miembros el punto tercero se ha incluido en el orden del día pero como es una sesión extraordinaria no hay asunto de urgencia el punto cuarto como está incluido en el orden del día no tengo ningún problema para que así existan ruegos y preguntas por orden creo que ni urgencia ni estamos en un pleno extraordinario si si eso estoy pero como lo he convocado pues no tengo ningún problema de someterme al robo y pregunta creo que están dentro del orden del día que el robo no lo contempla entonces creo que está de más habrá habido una errada al transcribirlo pero no lo va a utilizar por eso he dicho que no hay asunto de urgencia porque con una sesión extraordinaria no se puede realizar asunto de urgencia y no hay robo y pregunta en el caso de una sesión extraordinaria si la alcaldía incluye el punto robo y pregunta pues no hay ningún problema porque podría escucharlo hay robo y pregunta no la hay hay robo y pregunta no lo hay no lo hay pues nada más se levanta la sesión muchas gracias gracias